Hola, gente de Youtube, aquí les traigo un mini especial por mis 2000 suscriptores, si como escucharon bien, 2000 suscriptores, creo que se estarán preguntando, ¿por qué todo estoy hablando con el oído? Bueno, la razón es porque me da flojera, otra cosa que les quería decir, es que unos fans míos, me hicieron dos intros profesionales, una de estas dos intros, quedara para tutoriales, y la otra intro, quedara para los gameplays, bueno a continuación las dos intros. Pero que coño acabo de ver Eso fue hermoso Bueno, tendré que elegir entre estas dos intros, una para mis gameplays Así que esta intro se va a la mierda, juas 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 Otra cosa que les quería decir, es que me encabrona de mis suscriptores, que nadie comenta en mis vídeos, literalmente nadie comenta, ven el vídeo, le dan like, pero no comentan Ha de ser por el calor xd, la intro que dejaré para mi gameplays será esta Esta intro se ve más profesional Y esta intro será para cuando haga un tutorial Les agradezco mucho a las personas, que me hicieron estas intros, en serio nunca creería, que alguien me hiciera unas intros profesionales como estas Bueno este sería todo el mini especial Sé que no es lo que esperaban, pero me vale verga xd Espero que le den like, que comenten, aunque sea, hola mama, o una carita sexy, que se suscriban, y compartan el vídeo No olviden en seguirme en mi sensual, facebook, en mi instagram, twitter, y si me quieren preguntar algo, dejaré mi ask Hasta la próxima amigos Carita feliz